Bueno señoras y señores, estamos con la Gilbertona Hondureña La Gilbertona Hondureña, sí Más con el nombre de Salatiel Salatiel es su nombre Salatiel, sí Ajá, ¿y cómo le ha ido? Pues me ha ido bien, gracias a Dios me ha ido bien ¿En el amor? En el amor no tanto, pero bien, este, bien, este, o sea, en mis actividades me ha ido bien Sí Este, y ahorita, ¿cómo está? ¿Tiene alguna relación? ¿Tiene algún enamorado? Ahorita no tengo a nadie, no tengo ninguna relación de amor No tengo nada de amor, quisiera una relación de amor O sea que no tiene compromiso con nadie No tiene compromiso con nadie ahorita Quiero una relación de un amor, pero eso llegará a su tiempo Llegará a su tiempo, todo eso Llegará a su tiempo A veces es necesario alguien va a que le empujerlo Tener a un, a un, tener a un, este, a un enamorado a su lado, a un amor a su lado Es necesario ¿Y cómo es el hombre perfecto? Ya, mi mamá, porque estoy hablando, hablando de esto ¿Cómo es el, cuál es el, cuál es el hombre perfecto para Salatiel? El hombre perfecto para mí, miren, el hombre perfecto para mí ¿Cómo tiene que ser? Una persona, este, que sea amable, muy sincero Que sea, este, que sea una persona muy, muy, este, muy, este, 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 especialmente que sea sincera, pues, sincera Especialmente que sea sincero Que el amor sea verdadero Y que sea una persona muy, que no sea hipócrita, que no sea, este, eh, ¿cómo le quiero decir? Que sea mezquino, que sea hipócrita, no me gusta eso Pero no es así, no me gusta, lo hago a un lado Esa gente lo hago a un lado yo ¿Y físicamente cómo tiene que ser Salatiel? Pues físicamente tiene que ser una persona, este, muy guapa Este, fornida, un fornidito Ahí está, papá Fornidito Ajá, negro, blanco Me gusta de todo, de todo tipo, no solo, no solo blanco, me gustan trigueños Este, color normal, me gusta color normal ¿Morenos? Morenos no ¿Por qué? Morenos de raza no ¿Por qué? No, no Yo no me gusta el moreno de raza ¿Pero por qué? Porque son negros Muy negros no Pero no es porque dicen que los negros son boludos No, por eso, por eso no es Por eso no es, sino Sino que a mí me atrae la misma raza de nosotros Ajá La raza, este, este, ladina Ya morenito, no Moreno no, el moreno no Los hago a un lado, los morenos los hago a un lado yo No me gusta la raza morena Entonces usted ahorita está dispuesto a conocer, a conocer cualquier persona, cualquier enamorado Con tal sea una persona que, con tal sea una persona sincera, que sea, que sea una persona, este, que no sea impócrita, que sea bien, que esté bien, pues, este, físicamente ¿Hace cuánto, hace cuánto está soltero? Ya tengo O soltera ¿Cómo le puedo decir? ¿Soltero o soltera? Dígame Soltero, como sea Como sea, no, no hay problema Soltero o soltera, como usted le quiera llamar Ok ¿Hace cuánto está soltera, entonces? Ya hace como tres meses ¿Tres meses? Ajá Como tres o cuatro meses que estoy soltero No tengo a nadie ahorita ¿Nadie? Sí, pero, este, sobre todo quiero que una persona me, me quiera, realmente me quiera, que me ame, que me, que me apapache, que me, que me consienta Ajá Pero si no es así, no ¿Y su mamá, su mamá, qué le dice a su mamá? ¿Acepta a su mamá? No, este, ella no me acepta, no me acepta una pareja en mi casa No le acepto una pareja No, en esta casa no me acepta una pareja ahí Tengo, tengo que vivir así, aparte A escondidas, como dice la canción A escondidas, claro, a escondidas Sí, a escondidas Porque no me acepta una pareja, mi mamá no necesita una pareja a mí En la casa no necesita una pareja Es complicado, ¿ah? Porque como ella, ella es cristiana, ella es evangelia Ajá Y ya se basa lo A la Biblia Ella se basa la Biblia ahí Entonces no me acepta una pareja, ella me quiera Ese es el único problema que tiene usted Sí, el único problema que tengo yo es ese Que no puedo tener a un, a un hombre a mi lado En esta, en la casa donde vivo yo Porque mi mamá y mi familia no me acepta eso Mire, yo le voy a decir algo Hay, hay una polémica que dicen Que, que las personas gays Uno se hacen, otros que nacen Sí, pero yo ¿Usted qué me puede decir de eso? En mi caso, en mi caso yo soy así Y así nació Así nació Así nació Sí, claro, así nació ¿Usted nunca sintió atracción por otra mujer? Yo nunca, nunca sentí atracción por una mujer Por una mujer o por una chava Ajá, sí, sí, sí No he sentido atracción por una mujer ni nada de eso Yo, yo, mi género es el hombre Es mi hombre Mi género ¿Le gustan los hombres? Me encanta el hombre, me encanta, ¿no? Un hombre guapo me encanta Ajá ¿Cuántos años tienes de Salatiel? Yo tengo 39 años ¿39 años? ¿Cuántas parejas has tenido 2 a 39 años? He tenido, este, como 7 parejas ¿7 parejas? ¿Le gustan las relaciones serias? ¿O le gusta andar picando flor? Me gustan relaciones serias Ajá Me gustan las relaciones serias Ajá Sí, me gustan las relaciones serias Porque es bonito, así es bonito Sí Que esté seria, una relación seria Que sea, que sea a cargo Una relación a cargo Sí Salatiel, este, se ha hecho viral en las redes sociales ¿Se ha hecho viral? ¿Todo el mundo lo conoce? Sí, todo el mundo me conoce Me llama la Gilberto, donde quiera quedando yo Ajá Ahí va la Gilbertona hondureña, me dicen Sí, claro, le digo yo Así es, le digo yo Así es La mera Gilbertona Así la mera Gilbertona Sí Mire, ¿y qué le dice la gente cuando Cuando lo ven en las redes? No, este Cuando me miran en las redes, ¿cómo? No, cuando lo ven en la calle, le dicen Lo vimos en las redes sociales En Facebook, en YouTube No, yo le digo pues gracias Porque me están viendo, muchas gracias Y Gracias por consentirme Por ver mis videos Y por verme en Facebook Le digo gracias Gracias por todo, le digo Lo vimos hace poco con Culebrero Sí, este Que le hicieron una limpia Sí, este ¿Para qué era esa limpia? Lanza me grabó, Lanza me grabó a mí Ajá Yo no me lo esperaba, Lanza que llegara No me lo esperaba y me grabó ese día Que estaba en Culebrero Andaba en otro Andaba en Culebrero No, pero usted ¿Qué andaba haciendo en Culebrero? No, yo andaba haciendo Otra diligencia ¿Qué diligencia? No, yo andaba en busca En busca de limpia De una medicina Que me hicieron una medicina Ah Que me hicieron una medicina Él Porque como él es curandero Pero es verdad Entonces que es curandero Me han dicho que es buen curandero Y lo puedo creer que es buen curandero Lo creo que es buen curandero ¿Qué le hizo a usted Culebrero? Pues él me hizo Me hizo un conjuro Un conjuro Con un puro Ajá Me hizo eso Y yo le creo que El hombre sabe ¿Y para qué era? ¿Para qué era? Yo le creo que sabe sus cosas Para qué era Para retirarme Todas las malas vibras Y toda la mala La mala cosa Porque uno tiene Las malas cosas Que lo persiguen a uno Me retiró eso Y yo puede sentir Que me lo retiró Porque yo andaba mal Ese día Andaba bien mal Ese problema ¿Qué sentía? Malas vibras Malas cosas Malas vibras Y una pesadez Y una cosa Que me molesta Unos espíritus malos Que me han molestado Mi vida O sea O sea Brujerías por el aire En otras palabras Brujerías por el aire Que le hacen a uno Y yo sentí Que él me retiró Todo eso Cuando él me hizo eso O sea Que usted puede Recomendar los trabajos De culebrero Yo recomiendo Que ese hombre Si puede Sabe sus cosas Sabe curar En el brujo No que sabe De curar Ese señor ¿Y qué le hizo? ¿Con qué le hizo a usted? ¿Con qué? Me hizo una limpia Con un puro Me hizo un conjuro Con un puro Ajá Me retiró las vibras Pues con el humo El puro Me anduvo Me anduvo echando El humo El puro alrededor Pero que tan cierto Es que le quitó Toda la ropa No No me quitó la ropa ¿Quién dice? Ahí estaban diciendo No Que le quitó la ropa Y lo adormeció Y lo acostó Boca abajo No 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 Eso es pura mentira A mí no A mí no me ha quitado La ropa Él Él no me ha quitado La ropa A mí Y yo nada más Me senté en una silla Y él Y él me hizo eso Pero usted estaba consciente No estaba dormido usted Yo estaba consciente Porque he escuchado Que él lo duerme Y lo desnuda Y le jaga Porque la limpia Tiene que ser como Dios Los traba al mundo A mí no me ha quitado La ropa Él Este Yo estaba sentado En una silla Y él me hizo Lo que me hizo Me hizo el trabajo Que me hizo Yo no Yo no En ningún momento Me desnude yo Para Para yo Decir que es cierto En ningún momento No Para qué voy a decir Yo soy una persona Muy sincera Para decir las cosas Ay ¿Qué le dijo Culebrero? Que tiene que volver ¿Cuántas limpias son? Él me dijo que fuera ahora Pero Resulta que yo ahorita Voy a hacer un mandado No pude ir en la mañana Porque voy a hacer un mandado ahorita Óigame ¿Y cuánto le cobró Por esa limpia? La mañanita no pude ir Porque también me tocó Que hacer otras cosas En la mañana Otras actividades ¿Cuánto le cobró Culebrero Por esa limpia? No Por la limpia No me ha cobrado nada Pero me va a cobrar Me va a cobrar Por el trabajo Que me haga él Me va a cobrar Sí Me va a cobrar Por el trabajo Pero ya una vez Que me haga el trabajo ¿Qué trabajo le va a hacer? No Aquí yo tengo problemas De cosas De brujería Enterrada No hombre Sí hay un problema enterrado Me dijo él Aquí en su casa Por eso Por eso me molestan las cosas A mí O sea que Tiene algún pichingo Algún peluche por acá Hay un entierro No sé Si es un pichingo O no sé qué es lo que hay enterrado Pero me dijo el hombre Pero en la casa O usted tiene el entierro En la casa Aquí en el solar Aquí Por allá Por el Palemango Por allá ¿Ya vino él acá? No Él me dijo Yo le dije Que sentí unas vibras Que yo sentí unas vibras Que yo sentí unas malas vibras Por ahí Y es cierto Porque por aquel lado Por aquel lado Del Palemango Por aquel lado Siento unas vibras malas Cuando yo paso por ahí Siento unas vibras malas Unas cosas malas ¿Será por eso que usted sigue soltero? No Por eso no Porque le han hecho algo Para que no consiga también No No Por eso no Es mala suerte Es como mala suerte No Pero si le han hecho ¿Ha enterrado algo? Esa brujería me la hicieron a mí Para 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 matarme Y aquí atrás de la casa Le enterraron Para destruir mi vida Para matarme No Y es que usted Usted tiene personas Que no lo quiere Ya a día Vivió unas personas Aquí unas personas malas Vivieron aquí Porque como Mi mamá tiene sus cuartos Tiene sus tres cuartos ahí Que los alquila Vivieron unas personas Que eran así Sucias En otras palabras Sucias Vivieron unas personas Sucias Porque el que hace una cosa Esa son sucios No son limpios De corazón Al que manda A hacer Daño a alguien Y sigue que manda Enterar cosas malas Esa persona no es Una persona Que es buena Esa persona mala Sucia Y chuca pues De corazón Ni tienen perdón de Dios Chuca de corazón Si No tienen perdón de Dios Una gente que le entierre Una cosa A una persona Le entierre una brujería A otra persona Son sucios de corazón Y malos Malos de la mente Y de todo Son malos Malas gente son Si No se pueden hacer Las cosas Porque eso son cosas Cosas muy Malas 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 Para destruir las personas La mera Gilbertona Hondureña Señoras y señores